Ya pues, nosotros continuamos con un nuevo video amigos y amigas Andamos en busca de unas personas Miren, a nosotros nos gusta andar explorando de la naturaleza Y pues que Tono no se baño el día de hoy Esa es una broma Echarnos el chapuzón Buenas Venimos en busca de mi cama ¡Santo a Dios! ¡Santo a Dios! Miren, lo mismo dejo, miren Hay cabrón para que nos bañemos Miren, para que se tiren y se levanten Aquí vienen a bautizar a la gente ¿Dónde mero? Ahí en esa pozona Ahí ve Buenos días Buenos días Y hasta aquí me vinieron a buscar ¿Sí? Ah, usted da, Mari, mucho gusto El gusto es mío Ya se la conocía Ya se la conocía Ah, ella es Y es el enzo Y ahí está Ahora sí Él ya llegó con... Una vez más ¿Vale? Yo le dije que ya va a estar llegado una vez ¿Y qué es la que vienen a lavar? Sí, porque no nos cae agua 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 En esas tobacitas de piedra No son lavaderos así ¿A sobre las piedras lavan? Sí Ah, vean que el rodino toca duro cuando no echan el agua Agua hay, pero ¿sabes de qué modo la están echando? Sí, sí Ya 15 días que no nos cae agua Eso se animó a echar y estar desclavados No, pero si aquí venimos a explorar todo ¿A qué? A desclavar de aquí O sea, que ahí la van a ver Sí, ahí estoy la van a ver Yo también sí siento Voy a ver como Diego Mira, Daniela Bueno Ay, aquí tiene a su nena Ahí tengo a mi bebé, una maca también Y aquí la trae, va a ser trae la maca también Sí Y la otra nena Ahí está Ella es la otra nena Es la otra nena Sí Sí, pues Vamos, Dani Nos vamos, Shelly Acá venimos a mostrar cómo doña lavan y lavan ¿Usted también está lavando ahí? Sí, aquí estamos lavando Fíjense que me voy a meter yo porque Agarramos camino con mi muera ¿Por qué vienen hasta acá? Te manda ¿Y por qué vienen hasta acá? Por motivo de que como no se echan el agua Ah ¿Pero no hay maceta? No No Allá está la pila un poco allá Pero como las pilas no están bien Los lavaderos se han tapado Entonces lo más que lavan unas tres personas por pila Hay una pila de este lado y otra de este lado Pero cuando pasamos nosotros, ahí siempre se mantiene lleno de gente Entonces la gente a las tres de la mañana ya viene la gente para la espila Tres de la mañana ¿Allá? Ya viene la gente para la espila ahí a Popoyá Entonces nosotros, porque fíjense que ahí hay que hacer cola Para no estar esperando ahí mejor agarramos para acá Aunque más le quito sí, pero le digo yo a mi muera que agarramos para acá Porque estamos esperando otro día acá a caer en agua Y pasó y no la echaron otro día y por lo mismo y no nos echan el agua Entonces la ropa no puede estar ahí Sí, se arruina la ropa Entonces por ese motivo jalamos para acá Y aquí nos van a mostrar en dónde es que lava Doña Damari, ¿dónde está lavando aquí? Aquí estoy lavando ¡Santo Dios! Ya está bañando el... Aquí lava usted Pero, este... Sí logra salir la suciedad de la ropa Tenemos que echarle fuerza para que salga Y ya terminó, ¿le falta? ¡Ay Dios! Comenzando, vamos... ¡Vayan, está bien! Lleven la ropa que nos va a ayudar Yo hace... Iba a lavar con mi mamá al río y lavábamos ajenas Ajá Pero... Mi mamá prestaba lavaderos también Nunca he lavado en piedra No, en piedra sí... Yo sí me admiro bastante porque en piedra sí no... Yo tampoco he lavado así en... Y mira pantalones y todo, lava Doña Damari Mira, y el espacio y la posición dijo... Es... Es incómodo Y me mojé el pantalón ¿Qué hizo? ¿Cómo se llama aquí? Complicado, ¿eh? Lavar así, ¿verdad? Sí Vamos a revisar si no ha andado algún... ¿Esta guacarita? Es incómodo Es incómodo Ay, qué complicado Normalmente cuando se va al río pues... Se llevan lavaderos y todo eso... Pero aquí sí está bien lejos Y aquí no se puede poner lavaderos, yo se los llevo Aquella señora que está allá, ve... Tiene lavaderos Pero de ahí se han levantado sus lavaderos Se los han robado Sí La otra vez le dice mi suegra Ay Dios, Doña María, usted bien mala porque me quitó los lavaderos No, Doña Gloria, es que ayer... Mas si el río se lo llevó o se lo vinieron a traer, no sé, dijo ella Pero no aparecieron los lavaderos Sí Sí Ya te ganaron, voy a enlazar Sí, yo por quedarme escuchando Ay, no, usted pero... Yo pensé que le tenías el pie a la ropa porque no se lo hubiera Yo creí que la iba a tener con el pie Ay, no, usted... Pero así es muy difícil lavar Dicen que así no le vas a quedar hecho para la ropa Sí, es duro Ay, no Ya ni sé cómo le voy a hacer para lavar Póngale el pie Ay, no Póngale el pie O sea que no se lo roban solo porque son piedras y saben que pesan Si no, ya se los hubieran llevado Ajá, sí Ay, no, Doña Dama, esto está complicada la caba Sí Ay Si me pongo de todo lado Tanto, yo me paré unas piedras a violencia Miren Está enojando al muchacho Doña Dama, ni si ya... No, 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 como acá no Si no, no, la palla Allá, ya se está vendiendo pochero Dama No, yo todavía tienen que tragar Allá Ay, Dios Si no, no es bañar Si ustedes ya han llegado a mi casa a mi casa a mi casa Me cita agua para... Si... Nada Nena Ahorita llego... Ahorita llego a carrear mi agua para bañar Para tomar, para abastrarse Ya yo es donde cambie Nos queda alejitos también para carrear Y qué complicado llegar hasta su casa a va ¿Sí? Doña Damaris, fíjese que nosotros no solo le venimos dos caras hasta acá al río. Nosotros le trajimos una gran sorpresa. ¿Y qué es esa sorpresa? Fíjese de que con Charlie se comunicó. ¿Quién es don? María del Carmen. ¿Ajete para acá? Ah, usted va a hacer un rayo de atrás. Y viera que le mandó dos tareas de leña. ¡Guau! ¿Y ahora dónde dejaron mis leños? No sé cómo le caiga la bolsín. Como no le encontramos la tuba, ¿qué regalaste? Toda la llevamos de regreso. ¡Ay, Dios! ¿La dejamos aquí en el río? Si puede, pues yo de aquí lo voy a cargar. ¿Cómo? ¿Un moto? ¡No! ¿Cómo la sacaban todas, doña Damaris? Bueno, ¿por qué la cargamos? Si no, tendríamos que regalarla. ¿Y si se lo dara a mi cuñado y él dice? No podemos. Porque como es con usted. Nos causa problemas. Damaris, ahorita decir si alguien tiene una pasola abandonada, hay que te la donen, decirle porque tengo que... ¿Una qué? ¿Una pasola? ¿Una pasola? Mira, es una moto. ¿Qué hacemos usted? Pues cuando le tengo aquí, perdítele. No sé. Ah, pero nosotros ya no podemos regresar hasta allá. Tendríamos que dejarle aquí la ley. Como nosotros manejamos el carro con GPS, ya no nos permite regresar. Esa es el genio, Iván. Ay, nos hacía bien mentirosas. Yo me estaba riendo de otra cosa. Él está echando su ropa limpia, ya. ¿Qué dice usted? ¿Qué solución le haya? Ay, no sé usted. No sabe. ¿Cuál era, doña Correa? Tiene que irse a coger. ¿Qué piensa o algo? Son bromas, doña Ramadino. Es mentira. Son bromas, hombre. Pero si se iba a caer. Las dos tareas de leña ya se las dejamos allá. Se dice la casa de su cuñado y ellos hicieron el favor de... ¿Él es su hermano? Él es mi cuñado. Ah, él es su cuñado. Ellos hicieron el favor de cogerle la leña. Y allá está la leña, ¿vieron? No la llevamos de regreso. Y por eso me iba a caer. Porque estaba... La moto ahí le pedimos el favor. Ay, ye. El cuento nos cobró por llevársela a ella. Pero dijo que no, porque ahorita vengo a llegar. Está bien. O sea que usted hizo... El intento de llegar. El intento de llegar. Nada más, pero... ¿Cómo hace para elegir una piedra para la barra? ¿Cómo así? ¿Qué piedra para la barra? ¿A qué la va? Bueno, entonces doña Damaris Leñita está allá en el lugar. Es cuestión de que la jale. ¿Verdad? No tenga pena. Le venimos a dar la noticia porque queríamos ver la reacción. Y la reacción fue que usted hasta allá se nos iba a caer. Algunas palabras que tenga ahí para... Fíjese que María del Carmen se comunicó con Charly, ¿verdad? Y mandó la cantidad de 727.72 para su tarea de leña, ¿verdad? Ocupamos 550 quetzales para las dos tareas de leña. Ya que está a 2.75 cada tarea de leña. Y pagamos 250 de un viaje que trajeron de leña, ¿verdad? Había un sobrante como de 75 quetzales que ahí se encarga Mr. Charly de pagar. Lo del viaje, ¿verdad? No sé si usted tiene algunas palabritas ahí para María del Carmen. Este... Solo le iba a dar las gracias a doña María del Carmen por mis dos tareas de leña que me mandó. Muchas gracias, sí que eso. Tenía mi esposo pensado también, comprar las tareas de leña porque... Como ustedes saben, va que uno de mujer usa leña y gas, todo eso. Y como él no hace mucho, tuvo su pago. Y como ahí donde él trabaja, no se gana mucho. Ay, te cuesta. Sí, cuesta. Acá no paga mucho. Ajá. Y no le alcanzó el dinero. Entonces le dije, oh, no lo compre, le digo. Gracias a Dios tengo mi gas y un poquito que hago en el fuego. Ahí estoy machucando mi... Pero sí, los que me ayudan a rajar mi leña son mis cuñados también. Porque también él no puede echar fuerza para estar rajando la leña. Y yo también que le hago la cacha en rajar, por eso un día mi cuñado me dice, ah, sí que saliste fibra para rajar leña, me dice. Usted le da hasta la mano ahí también, no puede ver la manera. Sí. Pero déjeme comentarles de la leña ya. La leña viene rajada de una vez. Guau, rajada. No viene en trozos, de verdad, para que usted ahí no vaya a estar rajando. Que le traje, le pude conseguir solo leña rajada y seca a usted. Para que usted ya la tenga lista ahí solo para echarle al fuego. Gracias, doña María del Carmen. Que Dios me la bendiga por esa bendición que me mandó. Gracias. Por tu leña. No, no, yo no se lo voy a pagar, pero hay un Dios que él le va a multiplicar por lo que me mandó. Muchas gracias. Y mire, doña María, ¿hasta dónde me vinieron a buscar los muchachos? Como emocionado, sin saludarla, va. Ya, no la conocía y hoy estoy en gusto. Sí, gracias. Para las personas que quieran seguir apoyando, ¿verdad? El caso de doña Damaris, ya que es un caso que lo han llevado sobre varios años, ¿verdad? Ajá. Y quieran apoyarla en despensa, ya que a su esposo, pues, se le complica bastante, pues, trabajar. ¿Y yo qué se me hizo la gente? Y por eso él no puede trabajar directamente, que se diga, ¿verdad? Cuando él puede ir, va y cuando no, no, porque le afecta demasiado la operación. Quiera que no los estirones que él hace, ¿verdad? Entonces los movimientos le está afectando mucho a él. Y por eso mi niña se alegró mucho cuando el señor Charlie, ¿verdad? Le envió lo que le va a servir a ella, lo que es el estudio. La niña se puso muy contenta y lo fue a abrazar. Papito, ahora te tengo una sorpresa, le dijo, en la noche cuando llegó. Y qué sorpresa, le dijo. Y le fue a sacar la mija y esa bendición. Don Charlie me la mandó, le dijo, le sacó todo. Ahora ya no va a trabajar, papito, le dijo. Porque usted dijo que por eso iba a trabajar, por mis cositas, ¿sabes? Ya no, mi hija, cuando yo me sienta capaz voy a trabajar. Y cuando no, no, le dijo, porque yo no aguanto, mija. Y se puso a llorar, mi hijo se puso a llorar, ¿verdad? En una de alegría, por lo que vio que envió el Charlie. Y en otra de tristeza, ¿verdad? Porque como dice él, yo quisiera trabajar como yo lo trabajaba antes. Y poder darle a mi familia lo que ellos necesitan, ¿verdad? Arreglar mi casita, dijo él. Pero lamentablemente no tengo esa capacidad para hacer lo que yo necesito tener o hacer, dijo él, ¿verdad? Pero anoche llegaba conmigo que lo inyectara y cuando se embrocó en la cama se quejó del dolor de cintura, mi hijo, que le duele mucho. Sí, me dijo, me duele mucho mi cintura, me dijo. Y lo inyecté y después de inyectarlo le empecé a sobar ahí con una pomadita su cintura. Y hoy por la mañana le preguntaba, mi hijo, ¿cómo amaneció? Algo aliviadito, mamá, qué bueno, gracias a Dios, mi hijo. Pero tenga paciencia, pídale a Dios fuerza, le digo yo. Y hay que pedirle a Dios también que Dios toque corazones, ¿verdad? Las personas que puedan apoyar, los que los apoyen. Ya que la verdad, pues nosotros no podemos pagar nunca lo que las personas que han bendecido a mis hijos, digo yo, porque yo quiero mucho a mi nuera. Entonces, que Dios los bendiga, que Dios les dé esa prosperidad siempre en su hogar a ellos, tanto en el trabajo como en el hogar, también en sus familias. Que haya prosperidad, que haya bendición y que la paz del Señor siempre esté sobre cada familia. Y al que no lo ha hecho y no lo puede hacer, al igual siempre decíamos bendiciones, ¿verdad? Porque yo sé que hay familias que quisieran hacer, quieren apoyar, pero no se alcanzan también para poder hacerlo. Pero el Señor conoce cada corazón y el Señor bendice también al que desea hacerlo y no puede hacerlo. El Señor lo bendice también. Entonces, yo de mi parte también les deseo bendiciones a los que han apoyado, tanto a ellos como a los que se han acercado a mi hogar, digo yo, porque ahí viven ellos a la par de nosotros, ¿verdad? Que Dios los bendiga a ustedes, a todos los que han llegado y están por llegar. Que Dios los guarde a ustedes en sus caminos. Que Dios los libre de peligro y Dios los esconda en el puño de sus lindas manos. Porque Él es el único que puede guardar a cada persona y respaldar cada vida. Y que la paz del Señor los lleve con paz y bendición nuevamente. Muy agradecido, porque como dijo mi nuera, ¿hasta dónde? Ustedes llegaron a buscarnos. Por necesidad vinieron ustedes hasta aquí. Porque nosotros del hogar casi no salimos saliendo agua. Pero viendo el caso que ya casi 15 días que no nos cae agua, hoy nos obligamos a salir hasta este lugar. Y así que Dios los lleve con paz y bendición a sus hogares, a ustedes nuevamente. Gracias. Bueno, entonces por acá vamos a dejar este video y nos vemos en un próximo. Adiós. Nuevamente Dios. Dios los bendiga.